dos mil veintitrés, diciembre siete, memoria de San Ambrosio, obispo y doctor de la iglesia. Evangelio de nuestro señor Jesucristo según San Mateo, capítulo siete, versículos del veintiuno y veinticuatro al veintisiete. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor. Una de las claves para estar alerta es conservar la gracia. Estar en gracia implica tener una conciencia recta y una conciencia recta sólo puede lograrse cuando no hay esa especie de ocultamiento de uno mismo. Cuando se es sincero con uno mismo y se ha confrontado todo lo que está mal. En otras palabras, cuando se es congruente. La congruencia nos lleva a poner en práctica lo que Dios nos pide. Por eso es tan importante en este Adviento poner por obra los propósitos y ser concretos en la preparación con actos alcanzables y reales, con verdaderos ejercicios espirituales. San Ambrosio, que es quien celebramos, fue un tremendo obispo que se distinguió por su integridad y por la congruencia de sus acciones, especialmente en un contexto histórico en el que se presentó un nuevo desafío para la iglesia. La iglesia había sido puesta como la religión oficial del imperio romano. Ya había absoluta libertad religiosa, pero al mismo tiempo un poder temporal del cual ahora la iglesia comenzó a ser responsable. Ya los obispos tenían absoluta injerencia sobre los gobernantes. Podrás comprender lo que significa ostentar un poder y usarlo y responsablemente. San Ambrosio supo ser responsable, íntegro y desinteresado de las glorias temporales, y supo exigir a sus gobernantes un comportamiento de acuerdo al bien común. Al mismo tiempo, San Ambrosio fue precisamente el obispo de San Agustín. San Agustín tan dado a la retórica, al hablar elegantemente, a decir precisamente lo del evangelio, señor, señor, pero hablar palabras vacías, palabras llenas de incongruencia. El gran contraste de Ambrosio, muy sencillo en su predicación, pero muy real, muy íntegro. Tal parece que la predicación que inclusive San Agustín llegó a despreciar por simple, fue la que al final venció la elocuencia de este santo, y tocó su corazón para lograr su conversión. San Ambrosio venció por su integridad y por su sencillez. En este Adviento, seamos concretos, seamos íntegros, pero para verdaderamente prepararnos para la Navidad.